Cuando era niña y jugaba, al verlo venir corría, y moca hielo tumbaba, y museñas le seguía. Hoy que sin día al mirarme, si me aligra el corazón, porque ellos me representan a los hijos, a los hijos de amor. Hoy que sin día al mirarme, si me aligra el corazón, hoy que sin día al mirarme, si me aligra el corazón, hoy que sin día al mirarme, si me aligra el corazón, hoy que sin día al mirarme, si me aligra el corazón, hoy que sin día al mirarme, si me aligra el corazón, y digo al mirarme, si me aligra el corazón, un grande seremo revistir hacia la alegría que gira la cuna el alma aquí dentro de nosotros y el ruido suena de un canto caras muy bonitas y asoman a todo ríelos chiquillos, canta la buzuela ríelos hacia aางar, mirnos avanzando con las pu ringing nos vemos y el ruido suena de un canto caras muy bonitas y asombradas y el ruido suena de un canto y el ruido suena de un canto caras muy bonitas y asombradas y el ruido suena de un canto ¡Gracias por ver el video!